De origen desconocido, el rebozo es para México una prenda simbólica y de identidad nacional. Se habla de dos orígenes, una que proviene de lo que es una transformación del mantón de Manila, y otra que provenía de Asia, particularmente de Filipinas, la India, donde las mujeres usaban estas mantas para cubrirse, de hecho la palabra rebozo significa cubrir, embozarse, rebosarse. Se sabe que los indígenas lo usaban antes del arribo de los españoles, pero la palabra rebozo no apareció en la lengua hispana sino hasta 1562. Hay que contar hilito por hilito, aquí son 300 hilos y aquí son 40 hilos, y aquí se cuenta para hacer la punta, los muñequitos le decimos nosotros, los contamos y para que salga esta figura, todo es contado. México aportó al mundo lo que es el tejido en telar de cintura, entonces cuando llega esta prenda, las tejedoras mexicanas la adaptaron fácilmente, porque el rebozo es una prenda fundamentalmente rectangular, se hace en un solo lienzo. Hay de diferente, es uno liso, lleva una semana y si es con dibujo lleva 15 días, pero hay otro que es de un mes allá atrás, es todo bordado a mano. Tan grande es la variedad de rebozos como la posibilidad del textil y material con que se fabrican, algodón, seda, articela, lana e incluso plumas. La pobreza me obligó a que yo pusiera la pluma, porque yo echaba seda y le ponía tres águilas, entonces no tenía dinero para comprar articela, para echar en el rebozo, entonces fui a misa y luego en el campanario había mucha pluma de paloma, entonces se me vino en ese momento la idea de que levantara yo esa pluma y lo lavara y le pusiera un rebozo, porque no tenía dinero para la seda. Nosotros lo usamos para cargar bebés, así como venimos aquí, cargamos bolsas, los usamos así, cuando hace frío también nos cobijamos con los rebozos. Decía mi abuelita que si uno es mujer hay que taparse la cabeza, y si uno va a la iglesia también hay que tapar la cabeza. Y si es una muchacha debe de llevar el rebozo bordado de punto de cruz, un dibujo muy grande pues, y si ya está casada ya no debe de llevar rebozo bordado, nada más por olizo y no de color. Me siento muy orgullosa de hacer este tipo de rebozos de telar de cintura.